Es más. Tiene en segundos toda la previa y el resumen. Se tumbaron al Sporting Cristal en Olmos, en Chiclayo. Le hicieron tres goles a cero al equipo rimense de Mosquera, que esta semana tiene un partido bravísimo en Paraguay. Así es, contra Libertad, que es uno de los mejores equipos de la Copa Libertadores de América, y algunos jugadores se dieron el lujo de ganarle a su ex equipo Sporting Cristal. La pregunta es, ¿qué haces? ¿Juegas con todo tu equipo, con Lobatón, con Ross? ¿O juegas en el torneo local? ¿Haces un combinado? Esta cosa tiene también la buena performance en la Copa Libertadores, pero eso en segundos. Antes, una excelente recomendación, como siempre aquí en TN Deportes. Regresa clase mañana con Triathlon. Tenemos los mejores zapatillas escolares de las mejores marcas. Triathlon Sport, la cadena deportiva más amplia y completa del país, con tiendas ubicadas en Lima, Piura y Trujillo. Triathlon Sport, hacemos de tu vida deporte, ahora sí la previa, desde las playas de Pimentel, en el norte del país, del Juan Aurich 3, Sporting Cristal 0. Escuchó bien, volando. El nuevo ritmo que ha causado sensación. Se van así, se me llorao, bien apretado. ¡Tiene Deportes! Tiene Deportes, llegó a Chiclayo para vivir el Juan Aurich versus Sporting Cristal. Pero antes, nos damos un paseo por el bañerio de Pimentel. ¡El Deportes! ¡Bienvenidos a Pimentel! Siempre es buena la aclaración. Todas solteras. ¡Mamá! ¡Mamá! ¿A quién es la soltera? ¡Ninguna! No es mi hijo. Mi hermana, la mayor, mi prima, mi cuñada, tres años mayor que yo, y yo tengo veinte. La chivolita. La chivola de grupo. ¡Tienes treinta y ocho! Agostinos. Limón y ajos. ¡Ya le ha repetido secundaria! ¡No! ¡Ay, este es un poco! ¿Tiene que a todos los está tirando aquí, hijo? ¡No! ¡No voy a robar a este! ¡Oye, amigo Omar! ¿Cómo estás? Acá es pacotoso. Nosotros le dimos chobón. Chobón para que le quede el pelo. ¡Ja, ja, ja! Arriba, Arriba, campeón. De los tres puntos, se queden acá en Pimentel. Yo tengo una culebrística, iba por una barística, y acá con una culebrística. ¿Cómo se le dice a la gente de Chepen? Chepenano. ¿Ya que me va a decir lo de verdad? No, sí, que aclarar, pues. No chepeniano, sino Chepenano. 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 Chepenano, ya. Con Panamericana y Tere Deporte, haciendo entonces, este es el arte, John Papo, de colores colombianos, papi, cantando a todos ustedes, ella es la verdad. ¡Pero que somos igualitos! ¡Rimando! Omar, oh, y Ricardo, y John Papo, ¡Ya tú sabes! El barrio del... Del colegio. De verdad. Díganos una vez más. Hagan control remoto. ¡Briba, va! Está bueno. Son de... colombianos. Son colombianos. Del Valle del Cauca. ¿Han venido a jugar por Aureus? Sí, sí. Sí, sí. Son como más barrios. Sí, sí. ¿Aureus tienen más barrios? No. ¿Qué es lo más bonito que tiene Pimentel? Los chicos. Los que vienen a hacer entrevistas. Los que hacen cámaras. Los pelícanos también son bien bonitos. La vuelta, 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 la vuelta. Dos horas se paran a Olmos de Chiclayo y esta vez TV Deportes llegó para vivir la previa de Juan Aurich versus Sporting Cristal. La vuelta, 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 la vuelta. ¿Qué pasó? Es la mujer de Rivera aquí en Olmos. ¡La calor! ¡Qué piura! ¡Uy, qué rica cosa! ¿Qué piropo le darías? Mira, esta mujer también. Ella te piropo solo tiene su cuerpo. ¿Eres una nena mala o no? Soy una nena buena. A ver. El verso. 3-0. El abrazo de Mosquera con Erick Delgado para quienes pensaban que habían diferencias. Ahí quedó todo aclarado en el estadio Francisco Mendoza Pizarro Olmos. 33 grados de temperatura. Exhaustos quedaron los jugadores del Sporting Cristal frente a un Juan Aurich de Chiclayo que le ganó el medio campo. El abrazo de Mosquera con Vaquero. ¿Se conoce a Mosquera y Vaquero? Bien, Mosquera que bailó saluda con respecto a Vaquero. La duda que tiene Mosquera me imagino que es, ¿qué hago? El miércoles me enfrento a Libertad de Paraguay por la Copa Libertadores. Mandó a Lobatón, mandó a Junior Ross, 33 grados de temperatura en el norte del país. A mí me parece que Mosquera hizo bien. ¿Sí? Sí. Yo pienso que... ¿3-0? Bueno. ¿3-0? Lo que pasa es que... ¿Hizo bien? Lo que ocurre es que me parece que su planteamiento... Dile eso a Cantuari. A ver, a ver. Presidente Cristal. Yo te digo, me parece que hizo bien reservando a estos jugadores. Lo que me parece que hizo mal fue que el planteamiento fue demasiado lírico. ¿Quién lo puede contradecir? Mosquera tiene una filosofía. ¿Qué es lo que hizo bien? ¿Qué es lo que hizo bien reservando a sus jugadores para la Copa Libertadores de América? A Lobatón y a Ross. A él le entró en el segundo tiempo. A Lobatón y a Ross. En cambio, Ross acabó molido en el partido contra Tigre. Y Lobatón tiene algunos años. No es un chiquillo de 23 años que se recupera fácilmente. Bueno, y las imágenes de compromiso. Al final, victoria contundente del equipo local. Acá, una... Penny. Me da la impresión de que el primer gol que le pega a Rasante Michael Guevara, algo más pudo hacer. Eso lo veremos en segundos. Ahí está justamente. Sí. Algo más pudo hacer. Y preocupa porque... Cae en él. En cámara lenta, Rasante, como es inmenso, agacharse parece que le cuesta bastante. Ahí está. Muy bien, Wally Sánchez, toda la técnica de Michael Guevara. Pasa de largo en defensa celeste y le pega a Rasante Michael, que hizo un gran partido. Conductor, el capitán del barco, ¿no? Desairado Calcaterra y después toda la técnica de Michael Guevara y la complicidad de Diego Pérez. Quedó clarito que Mosquera quería que Calcaterra juegue el Lobatón. Pero Calcaterra primero es Lobatón, obviamente. Una de las figuras del partido fue Oscar Vinci, que fue un poquito más adelantado que el puesto en el que comúnmente nosotros lo veíamos en las temporadas pasadas. Ha sido un poco el líder del equipo de los hijos de Nailam. Un choque de Rojas, de Conan Rojas, con Rengifo, que también salió totalmente exhausto de este encuentro. Y acá le pega mal Rengifo. Le queda a Joao Yassiño Arrué, que le pega bien, pero atajadón de Delgado. Me está gustando cada vez más Arrué. Para mí, lo mejor a la hora de ingresar a la mitad de semana de la Copa Libertadores, casi anotó un golazo. Hoy no me gustó acá. ¿A mí me gustó? Me parece que lo hizo bien. Me parece que lo hizo bien Arrué. Acá buena chique de Penny. Lo mejor de Penny fue esta tapada. Césped por avance izquierda, impecable. Imparable. Para la defensa del equipo de Cristal. Vilches, genial. Y esta, mirá. La importancia de jugar sin pelota. El pase de Ramos, que se lanza al ataque con la lanza, la deja pasar genialmente Guevara. Y aparece Vilches con toda su revancha. Recordemos que tanto él como su hermano estaban en Cristal. ¿Ven? No lo tomaron en cuenta. Está el hermano de la MLS, el Estébio Lauritsch. Además es chiclayano. Y celebración a lograr. Pero ni el movimiento sin pelota de Guevara. Es genial. Para los que quieran escuchar, Vilches, lo grita a todo chiclayo. Buen gol de Lauritsch. Gol y jugada colectiva. Delgado me gustó bajo los tres palos. Lo que me preocupa es que nunca sale a cortar. No sé si te das cuenta de él. Muy buen arquero. Pero pocas veces sale a cortar la pelota. Parece que no jugó bien. Mira, no. Para el pecho. Me parece. El hechazo. Y el palo. Yo creo que me gustó mucho más, en todo caso, contra Tigre. Muchísimo. Sale jugando, sale jugando. Acá entró Visa, que debutaba en la temporada con el Lauritsch. Tuvo su control. Le pegaron a Visa. Y esta de Cristal, clarita, clarita, achita, bien delgado. Cristal tuvo su chance. Como te digo, Mosquera iba a morir en la suya, que es ir a atacar. Lo que pasa es que a veces tienes que ponerle más equilibrio a tu equipo. Porque si no, te acaba pasando lo que te pasó contra Palmeiras o lo que pasó hoy día en Chiclano. Expulsión de Quina porque se iba solo, solito Visa. Se lo lleva de encuentro la pelota parada. Y Germán Pacheco, que había ingresado a la cancha y que le pega genial. Le da la impresión de que no va al ángulo. Hay que estar ahí cuadrado. Entonces probablemente, no sé. Pero es potente. ¿Va a ser lo más pequeño o no? Es potente el disparo. No va al ángulo, no va al ángulo. Es un golazo, pero ahí estaba Penny. Primero que jugar acá es inhumano, ¿no? Son 39 grados. Así en un momento es difícil. Y después venimos de un partido duro con Libertad. Y ahora tenemos entre dos días otra. Nosotros estamos en la Copa Libertadores y no tenemos disculpas. Tenemos que tratar de los próximos partidos hacer lo mejor que podamos. La primera fecha que estamos practicando ese fútbol. Ellos también cuando nos ganaron y le han ganado a rivales de 5 a 6 a 0. Nadie dice nada. En el folclor del fútbol la verdad es que la gente se va contenta. Porque le regalamos un buen espectáculo y nada más. Esto no debía haber pasado, ¿no? No debía haber estado tapando en contra. Los hiciste sufrir, pero igual terminaron corriendo a todos. Es como siempre mi agradecimiento a esa linchada. Yo soy un hincha de cristal y nada. Nunca voy a hablar algo malo en contra del equipo que me vio nacer. Delgado en su declaración. No debe nunca burlarse de su equipo. Bueno, ganó también. Cuando uno gana todo también es diferente. Pero bien por Delgado. Algunas hinchas conocidas. Caras conocidas en las tribunas. En el estado de Ciudad de Cumaná. Muy bien. Indigas empató con Pacífico. Buen empate de Pacífico, pero si empatas y empatas y empatas siempre de uno en uno es complicado. El taco magistral de Olchese. Jugadón. Y después la definición perfecta del Chucho Chávez de Pacífico. ¿Tú sabes que no? ¿No choquen a alguien? El arquero. El arquero. La igualdad de Corrales para acabar con el invicto de Johnny Vegas. Uno a uno. Vamos ahora con repaso. León de Juanluco frente a Melgar. Buen empate. El equipo arequipeño frente al plantel de Johan Fano. Centro de Fano. Remate Chávez que ataja a Vegaso. Está atamando también Vegaso también. Ante la lesión de Leao Utron. Una que pasa cerquita, cerquita. Mejoró mucho Melgar. Lo ofreció la semana pasada. Mira, los pines. Estaba iracundo. Espina. Es por Huancayo. Frente a Unión Comercio. Compromiso 600 del Checho Ibarra. Le anulan este gol a Víctor Pitujito Rosel. ¿Está adelantado o no? Me parece que sí. Me parece que sí. Es uno de los goleadores del torneo con cuatro tantos en Unión Comercio. Víctor Rosel. El centro perfecto. Y la definición a los 54 de Sergio del Checho Ibarra. 40 años. Su gol 260. El Checho. Un repaso rapidito de su paso por el fútbol peruano. Municipal. Guaral. Este es su mejor gol. Guaral. Y ese gol. A los Chechos. Es increíble. Grande Checho. 600 partidos en el Perú. Que no se retire nunca. Mientras sigue en ese nivel que juegue todo el tiempo que él quiera. Le ofrece jerarquía al campeonato local. UTC frente al César Vallejo. Compromiso del día viernes. La falta de Carlos Balbán que lo ofrena en seco a Raymond Manco. Buen partido de Raymond Manco. Él es justamente el que desborda. Ahí está. El centro de la puñalada. Lo deja desairado a Requena. Centra. Buena parada de Renzo Benavides. Y a Franco Labarte. Para darle el triunfo al UTC. Penal en contra de Requena de Maime. Se para el Cholito Sotin que había ingresado. Pero atajadón de Harold Quirós. Se ha lesionado el canguro Ferreira. Y su reemplazante lo hizo bastante bien. En este cadazo. Y la extensión al Líder Andrade. Partido de esta tarde. En el Callao. Partido de ocho goles. San Martín tres. José Gálvez de Chimbote. Cinco a los cinco. Ricardo Salcedo. ¿Qué pasa con la San Martín? Que perdía cinco a cero. Increíble, ¿no? En el minuto dieciocho. Manuel Tejada. Tejadita. Y el segundo. En los Chimbotanes. Chimbotanos. Farro que no quiere que lo expulsen. Y la definición es impresionante. Ricardo Salcedo. Al ángulo. Arriba y adentro. Uno más. Julio Alberti. El ex cristal. El uruguayo. Mire. San Martín cero. José Gálvez cinco. Sin embargo, empezó a remontar el equipo de la San Martín. Este es prácticamente un autogol. El centro de Juan Diego Gutiérrez. De Guti. Choque con defensa. Y se introduce en el arco de la Araña Reyes. Y después los dos goles de Maximiliano Yusti. Para adesentar la derrota. No le cobraron un penal a la San Martín. Que le hubiera puesto nervios al partido. Ya viene la victoria de Alianza Lima. Que es el puntero frente al Garcilaso. Ricardo. Ha llegado la hora. En la que todos los peruanos. Vamos a lucir la mejor afectada a Gillette. Yala, Yala Omar. Porque está ahora al alcance de todos. Mac 3 de Gillette. Muy bien. La máquina que utiliza Roger Federer. El gran tenita para muchos. El mejor de la historia. Así es. Pero ojo Omar. Es una máquina afeita recargable. Es fácil de usar. Solo tienes que comprar una máquina recargable. A un precio promocional de 7.90. Y cuando se gasta el repuesto que viene incluido. Lo puedes cambiar por uno nuevecito. A 6 soles 50. Ya sabes. Mac 3. Una afeitada más suave. Por solo. 6 soles 50 al mes. Yo me afeito la pelada, comando. A ti no te gusta gastar. Así que apúntate ya. Con lo mejor para afeitarse. Al mejor precio. Venimos en segundos. Con todas las preias calientes. Alianza Lima le ganó al Real Garcilaso. Partidazo de los íntimos. Que son los únicos punteros del campeonato. Y abrimos. Alías Lima le ganó al Real Garcilaso. Partido de los íntimos. Gracias por ver el video.